¡Suscríbete al canal! Es importante que cada día más vayan saliendo más agrupaciones y así podamos fortalecer la música típica dentro de nuestro país y también fuera de nuestro país. ¿Y las mujeres que se están dedicando a la música típica, tú crees que hacen buen trabajo igual que los hombres? Bueno, si tú chequeas el trabajo que están haciendo las mujeres, no te voy a decir fulano y fulana por ética, pero sí, yo que la veo chequeando, veo que el trabajo está muy bien. Cada día más se están cuidando de no hacer cosas que no le gusta al público, sino trabajo bueno musicalmente y también interpretando la música típica. Y me está gustando. ¿A qué se debe que la música típica no llega a todos los pueblos? Bueno, eso es el trabajo, el trabajo que tú diseñas para trabajar. Recuerda que los artistas que yo he tenido desde la bachata, pero más la música típica, pues yo hago un trabajo a nivel nacional, también trato de llevarlo fuera del país. Los artistas de la música típica, la agrupación que han tenido en mis manos, tú ves que se desplazan todos los pueblos a tocar por el trabajo que hacemos. ¿Tú crees que en los Estados Unidos la música típica ahora tiene más auge o el mismo que ha tenido siempre? Bueno, mira, tú sabes que estamos aquí ahora mismo en Londres, Massachusetts, y tú que vives aquí sabes la fuerza que tiene la música típica en todos los condados. Y si te vas por el lado de Miami, por esa parte de la Florida, es un grupo típico que siempre está por allá. Y aquí la discoteca, los dueños de la discoteca dicen que la música típica les dejan más que cualquier otro género, porque lo tienen diario en los negocios. Tú como manager de agrupaciones típicas, ¿qué les recomiendas a los nuevos jóvenes que todavía no han formado su agrupación y que quieren ser grandes igual que lo ya establecido? Lo primero que tienen que hacer es hacer algo que gusten, no salir por salir, no tener agrupación por tenerla, sino saber lo que van a hacer en el ver en el típico, que lo piensen, que busquen arreglos, que hay muchas arreglitas buenos, hay muchas letras, y que también sepan las letras que le van a dar al cantante que tenga un cantante inédito, porque derecho tiene sus letras desde hace mucho tiempo. Entonces, saber qué van a hacer, hacer una tremenda agrupación, poner los que van a trabajar, que solamente o sea en el regadisco, sino que también sepan cuando la agrupación está bien o está mal o músico, y que miren también los otros que han hecho buenos merengues, buenos arreglos y que han podido penetrar al público. Palabras finales de Mario González para los bailadores de música típica y para los músicos. Bueno, les digo que siempre apoyan la música típica y que cada día más las agrupaciones que están y las que están saliendo, se están empeñando para hacer un buen merengue, sin perder la raíz típica, el jaleo que se le pone, y las letras que también se están haciendo que les gustan los bailadores. Que miren todos los que están saliendo los muchachos, que están haciendo un merengue que les gustan los bailadores, y que sigan apoyándonos, porque este es el verdadero merengue, y estamos empeñados de que crezca por todas partes, y ellos también los bailadores. ¡Eso! ¡Muchísimas gracias!